Público de Bogotá, tenemos Bandera Verde, equipo en competencia. Público de Bogotá, tenemos Bandera Verde, equipo en competencia. Público de Bogotá, tenemos Bandera Verde, equipo en competencia. Público de Bogotá, tenemos Bandera Verde, equipo en competencia. Público de Bogotá, tenemos Bandera Verde, equipo en competencia. Público de Bogotá, tenemos Bandera Verde.